La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a un sacerdote del Oriente del Departamento del Tolima por el presunto abuso sexual del que vendrían siendo víctimas desde el año 2019 dos niñas de 7 y 14 años de edad. El fiscal encargado de la investigación lo imputó por los delitos de acceso y acto sexual abusivo con menor de 14 años y pornografía con menor de 18 años, delitos agravados en calidad de autor, cargos que no aceptó haber cometido. Además, logró que un juzgado de Belgar Tolima le impusiera medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en centro carcelario. La denuncia ante las autoridades en contra del religioso fue interpuesta el pasado 15 de febrero por parte de la madre de los menores de edad luego que su hija mayor encontrara, al parecer, en el computador del procesado imágenes con contenido pornográfico de sus hermanas menores de edad. Durante la diligencia de allanamiento por parte de la Sijín de la Policía del Tolima le incautaron varios celulares y un equipo de cómputo con material de gran utilidad para la investigación. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!